En este momento vamos a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña, que nos trae en el día de hoy. Adelante, Fulvio. Muchísimas gracias, Carolina, Francia y Hernán. Quiero su experiencia en este tema que voy a tratar. Es sobre el tema de la bioseguridad. Nosotros, como un país que no hemos tenido confrontaciones tecnológicas, se puede decir, de última generación, como es la parte biológica, virus y bacterias, no estamos preparados a lidiarlo. Por ejemplo, nuestras armadas, nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional, no tienen la suficiente orientación para trabajar frente a la guerra biológica. A nuestros doctores, si se les habla de guerra biológica, tal vez se pasa por aquí, a menos que sea una especialidad. Ya la parte que trabaja en laboratorio tiene la experiencia de poder trabajar en estos casos de organismos biológicos. Lo mismo pasa con nuestras enfermeras y enfermeros, familiares y todo el personal que trabaja en el hospital. Mi pregunta, como nación, como responsable de esta nación, que es el presidente de Andrés, y todo el estado de salud que tiene a su servicio, ya organizaron, prepararon la unidad biológica, de tratar este caso biológico de bioseguridad. Ya tienen unidades especializadas en los organismos armados, ya tienen unidades especializadas en los organismos de salud. Ya han ido a los diferentes ayuntamientos, gobiernos locales, a orientarlos, a reorientar toda la plataforma de su personal para dirigir una guerra directa y segura a estos organismos biológicos. Ya han ido a reorientar también fondos especiales en esos gobiernos locales, para reorientar la calidad del gasto en esos momentos apremiantes que tenemos con el equipo común. Todas estas preguntas quedan en el ajeno. Personalmente, no he visto acciones encaminadas en este objetivo. Desde la presidencia, desde el Ministerio de la Salud, desde los organismos de gobiernos locales, de gobernación, deben de salir unidades especializadas, bien orientadas, para darle los marcos de referencia a todo ese personal que está en las calles, que está trabajando, nuestros médicos, huevo y reintero. La mayoría no tienen experiencia en bioseguridad. Nuestras enfermeras y enfermeros, nuestros camilleros y todo el personal que labora ahí. Y mucho menos el entorno de cada hospital, de cada centro médico, que en el entorno conviven muchas personas, sin ningún tipo de orientación ni experiencia. Entonces, es de rigor, es de emergencia, que se deben de crear estas unidades y que estas unidades dispongan, como lo hace Estados Unidos, inmediatamente pasa a lo federal, que estas unidades dispongan de recursos, que dispongan de materiales de bioseguridad y que dispongan de un material humano especializado para orientar a los gobiernos locales en materia económica de calidad de la inversión y en materia de reorientar las brigadas que componen estos gobiernos locales para que se unan a las unidades de salud, del Ministerio de Salud Pública y a las unidades de la Armada Dominicana y la Policía Nacional. Para hacer un... Hay una llamada. Hay una llamada aquí en línea. Buenos días. Un segundo, Julio. Buenos días. Buen día, Juan Carlos de este lado. Ahora me vamos a hacer escucharle en inglés. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos de este lado. ¿Cómo va a hacer, Juan Carlos de este lado? ¿Cómo va a hacer, Juan Carlos de este lado? Mira, a mí entonces, a mí me encanta hacer el programa de ustedes. Si lo hicieran de noche, también me lo vieran. Si lo hicieran de 24, me lo llevaran a 30 abajo. Porque es un programa educativo. Y creo que es el primer de dos temas. Primero, el de un amigo y hermano que falleció en San Francisco de Macorís, Pedro Fernández. Un señor que hasta ahora no tiene cola, no tenía cola, es una persona que yo llamaba, cuando había cualquier actividad de aquí, es una persona que era muy puntual. Si usted le decía que la actividad era a las 9, señal, que era a las 9 y media. Porque al final no era el caballo. Eso tenía muy escrito con eso. Y eso es una persona que, si usted le ha contado un cien, tiene que ver porque lo soy, si no ha investigado, entonces decir la verdad. Eso es una persona que para ahora no... De mi parte, el mazón, mami, es una persona muy seria, una persona que dejó un legado en San Francisco de Macorís y la región, muy buena. Por la otra parte, que no sé si ustedes han enterado, que ya San Francisco de Macorís está totalmente cerrado por la Cuba Sorquina. No entra y sale nadie. Así era que San Francisco de Macorís tenía que ponerlo en un principio. Solamente entra el doctor y sale muchas cosas permitidas, cuartamente. Así era que San Francisco tenía que estar. Porque eso fue demasiado para ver si casi. Y de verdad, ustedes, todos los días son cientos y cientos de gente que dan a la policía para beneficiarse propio de nosotros. Nosotros teníamos que someterlo a obtener el beneficio propio. Es más, bendiciones que nos hagan ustedes, que sigan a los niños, que sigan los grandes y nadie se van. Dios está con nosotros. Amén. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y retomando el tema, este caso de bioseguridad se trata de eficiencia para atacar a un enemigo común, que es el COVID-19. Que, por cierto, es muy eficiente. Este virus es muy eficiente, buscando debilidades para aclararse y causar daño. Así mismo, hay que tratarlo con más eficiencia. Hay que crear esas unidades especializadas de emergencia, de inmediato, para reorientar a los gobiernos locales, gobernación y ayuntamiento. Reorientar a nuestra Armada Nacional y a la Policía Nacional, reorientar al Ministerio de Salud, para que se pueda ser eficiente en este combate del COVID-19. ¿Por qué? Hasta ahora estamos dando patadas al aire. Estamos cometiendo muchos errores. Ajá. Te escucho. Arregla el teléfono. Ok. Hasta ahora, hasta ahora estamos cometiendo muchos errores. Estamos desperdiciando también muchos recursos humanos y también recursos financieros en la eficiencia, en la falta de eficiencia para atacar el COVID-19. Mira, yo estoy de acuerdo con la orientación que hace Fulvio y que los ayuntamientos como unidades administrativas más cercanas a este pueblo, conjuntamente, sea quien tome parte de lo que es la ciudad en cuanto a el control de bioseguridad. Ciertamente que ese conjunto de medidas que se pueda tomar como fórmula para responder a los riesgos de infección y de una población como San Francisco de Macorís, que en definitiva ha sido la más golpeada. Y yo me pregunto por ahí cuándo empezó, dónde, con qué nos infectamos como ciudad, donde a veces pienso que hasta podría ser en el aire. No sé, porque solamente así no, no, no me computa en mi mente la la de tener el contacto, la de estar cerca de una persona que haya estornudado solamente. Y aquí es una ciudad no de alturas, porque en otros pueblos, en otros países, las ciudades de altura, ese sí mantiene unas tres horas los estornudos de personas que están en pisos arribas que lo hagan en los balcones. Y ahí, para caer a la superficie, tarda bastante. Tenemos llamadas, muchachos, en el canal, desde tempranito. No sé si puede, Fran, si puede concluir o le damos paso, porque no le hemos pasado las del canal. Sí, cómo no. Buen día. Yo tengo tres estudios, que aparentemente es difícil. La primera es, ¿por qué los que mueven de la enfermedad, el espíritu, hay que quemar? No se puede, ni siquiera se mire, a la derecha de eso. Primero, según, hay tantas enfermedades, tan especiales, como los coronavirus, y la gente, quizás, les gusta. ¿Cuáles son los que, los que está ahí, los que no es el humano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 3, 3, 5, 7, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 3, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 5, 6, 7, 12, 3, 5. Porque no podemos entenderle bien su importante mensaje. Por favor, trate de llamarnos nuevamente o llame al celular. Mire ese celular que está en pantalla. Llame para que se comunique con nosotros también, por favor, y discúlten. ¿Tenemos otra llamadita, muchachos? ¿Tenemos llamada? No, aquí no. Francis tenía el comentario, no sé si se movió diciendo esto. No, sí, lo que pasa es que sí debe haber una combinación de autoridades, tanto nacionales como las locales, porque el gobierno local es el más cercano y conoce los barrios, conoce y puede ser, sobre todo, como están aquí distribuidos, los trabajos, que sé que políticamente está por cuadrantes. Tenemos otra llamadita, Francis. Te voy a hacer una pregunta, Francis. Julio, tenemos otra llamadita. ¿Qué recursos se pueden reorientar? Sí, pero hace la pregunta, ¿qué recursos se pueden reorientar del ayuntamiento municipal de esta ciudad, igual que cualquier otra ciudad, para dedicarlo a la parte del... Don Franco Macorizano, tenemos que exigir que se haga la prueba inmediata y que se haga una vigilancia casa por casa, porque aquí hay mucha gente encerrada, enferma, que no se atreve a ir a una clínica por temor a que le digan que tiene coronavirus, porque están asustadas. Señores, hay que tratar de agilizar ese tipo de pruebas, porque la gente va a seguir muriendo encerrada en su casa. Y sobre todo salud. Puedes tú utilizarlo como puedes usar del gasto corriente, hacer especialidad de alguna parte también del 40% como inversión por la obligación que se está... Y ya ellos dieron la declaratoria de emergencia, que eso les permite obviar ciertos mecanismos. Ok. Esta unidad de emergencia, de orientación a los ayuntamientos, orientación a la Armada, al Ministerio de Salud y a todos los organismos que están actuando para combatir el COVID-19, es con la intención de que sean eficientes, organizar toda la acción de una manera que todos los recursos humanos... Se está frisando, Fulga. Vamos a ver. Vamos a pasar la llamada. Ok. Ya volvió. Está la llamada ahí. Buenos días. ¿La tenemos? ¿La tenemos? Es donde presentaron a ese joven anoche cuando lo llevaron para la cuarentena. Deben de tener un seguimiento y tener médico allá y además tener condiciones de higiene porque hasta cosas muertas presentaron en el Canal 12. Y sinceramente deben porque principalmente Vladimir debiera estar mejor en su casa que no hay porque debiera de verlo aislado en su casa y no en esa cochindad como presentaron en el Canal. Deben de darle seguimiento a eso y no tirarlo así como si fueran leprosos. O sea, yo digo que sinceramente estamos como si tuviéramos lepras, pero no tanto así porque entonces se va a morir todo el mundo que tenga eso porque no hay condiciones. Bueno. Bien, muchas gracias. Bueno. Bueno, yo ya concluido. Bueno, yo ya concluido. Pero hay que buscar la eficiencia para combatir nosotros porque el virus es bastante eficiente atacar. Y hasta ahora se está mostrando un desorden y hay que evitar. Así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pulvio. Es importantísimo eso que ha planteado. Tampoco hemos nosotros escuchado en todas las ruedas de prensa del ministro de Salud lo que tiene que ver con laboratorios, vamos a decir, de alta tecnología o científicos que estuvieran de alguna forma desarrollando vacunas o buscando buscar o determinar lo más apropiado. Recuerda que otros países como en Argentina. Oye, Carolina, por lo menos, por lo menos, por lo menos la orientación que haya una unidad especializada en bioseguridad, si no la hay que se cree de emergencia y se oriente a todo el personal médico, se oriente a todo el personal de servicio, al personal de seguridad, al personal de la armada, de la policía, al personal de los ayuntamientos, porque andan en la calle haciendo una labor y no saben contra quién están combatiendo. Entonces, se necesita obligatoriamente organizar la batalla, organizar la guerra, organizar el ejército. Eso se necesita para poder ser eficiente. Así es, Pulvio. Vamos nosotros entonces a recordar la pregunta del día. a los amigos televidentes, leemos algunos WhatsApp y entramos con nuestro compañero Yerlán Antigua y su tema. Vamos a ver, la pregunta del día es la siguiente. ¿Qué medidas recomienda o entiende usted que deberían de tomarse para evitar la propagación del coronavirus? ¿Qué medidas, qué medidas entiende la ciudadanía, la gente que nos ve, entiende que se deberían de tomar? Vamos a conectar con WhatsApp. Muchas gracias.